Muy buenas a todos, soy BeniHuyo y os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Primero que nada, feliz año nuevo, espero que lo estéis pasando fantástico en estas fechas Ojalá que comenceis 2023 de la mejor forma posible Y yo voy a comenzar este 2023 jugando vuestros mazos Y no solo eso, sino que encima mejorándolos Y me dirás, Beni, 2023 ya estás jugando Clash Royale Efectivamente, ¿cómo supiste? Vamos a empezar con este mazo de nuestro querido seguidor Que tengo aquí su nombre que se llama Jalo, no, perdón, Galo, Jojojojo No sé por qué os ponéis esos nombres Pero bueno, el cual nos muestra que está utilizando este mazo Con Mega Caballero, Globo, Mago, Mini P.E.K.K., Bárbaros, Bola, Ejército, Esqueletos Y un montón de cosas que la verdad no me cuadraron mucho, ¿vale? Entonces vamos a empezar analizando un poco el mazo Obviamente el ataque es el globo, tendríamos la carta Tanque, el Mega Caballero El daño por segundo que son tanto Bárbaros como el Mini P.E.K.K., Carta para distraer Y aquí dos cartas de rango más un hechizo Estoy viendo que a este mazo le sobra muchísimo los Bárbaros Los Bárbaros porque es que siento que a este mazo le hace falta un hechizo Como por ejemplo podría ser unas flechitas para así poder acompañar de forma correcta al globo Y que por ejemplo un mazo de Logbait pues no te humille en la existencia Porque si no vas a estar prácticamente perdido Aparte de esto también he visto que tiene ejército de esqueletos Y lo cierto es que el mazo se le queda un poco demasiado caro Así que yo aprovecharía que estamos en un meta donde los duendes están súper fuertes Encima es una carta común así que siento que lo puede reemplazar perfectamente Y fijaos que con dos sencillas modificaciones tendríamos el mazo muy bien He querido respetarle tanto su mago como su arquero Porque entiendo que si los juega es porque le fascinan Así que dicho esto comencemos con el primer mazo A ver estamos en contra de Ryan y es que siento que el mazo de Galo no tiene por qué estar mal O sea obviamente se nota que no es un mazo pues para jugar en el top mundial No obstante le veo algo de potencial Así que bueno no me gusta a mi de normal utilizar el mago Porque siento que es una carta que a cambio de 5 delixir Te realentiza un poquito demasiado la rotación entera de tu mazo En este caso fijaos que voy a tener que comenzar tirando flechas Por tomar un poquito la iniciativa en la partida y ver si el rival nos quiere comenzar Y fíjate tú vaya un comienzo que tiene que es con la horda de esbirros Mira te voy a ser sincero la verdad matar una horda de esbirros con un mago es satisfactorio Pero que te hagan justo el minero al mago dan ganas de no volver a jugar mago nunca más Pero bueno es un comienzo un poquito fatídico para nosotros un poquito malo Ya que pues hay que tener mala suerte para justo gastarte flechas Y que el rival te tire un combo de horda más el minero Pero bueno nos tira el recolector a lo cual yo le quiero responder rapidísimamente con mi globito Y en este caso no disponemos de ni un solo hechizo para acompañar a este pequeño Lo cual como entenderéis no es muy adecuado Pero bueno parece esto algún tipo de mazo de triple mosquetera Lo cual no es que nos venga precisamente mal porque pues mira tengo bastantes cartas para defenderla De hecho fijaos que voy a hacer la siguiente jugada Y es que quiero ignorar por completo la mosquetera que viene del lado contrario Si es que no la cubres y si no pues no te preocupes que tengo el mega caballero para reventarla bien rapidito Así que bueno nos sale bastante correcta la primera defensa Sé que una de mis torres ha sufrido casi mil de daño Pero pequeños daños colaterales que no tendremos en cuenta Importantísimo si sabemos que el rival dispone de la horda de esbirros Siempre absolutamente siempre guardar las flechas Porque van a ser una de nuestras cartas clave Fijaos que aquí el rival ha gastado unos guardias Los cuales me encantaría defender con el mini peca Y que luego este me ayude un poquitito con el contraataque Tengo las flechas preparadas por si me quiere tirar la horda mi estimado amigo Uy el minero Ay dios pensaba que se le cambiaba de línea Y que el mini peca llegaba a la torre Bueno no es un mal comienzo lo repito Y vamos a meter en este caso más y más presión Con el globito en compañía de los duendes Por supuestísimo que las flechas tienen que llegar raudas y veloces Según veamos la horda de esbirros Pero cuidado porque si las hacemos de forma predictiva Y luego por lo que sea como ha pasado No aparece la horda de esbirros Pues sería un fracaso y básicamente perderíamos media partida Así que bueno tenemos la bola lista y preparada Para esas dos mosqueteras Y de mientras en el lado contrario tenemos al megacaballero Seguramente se acerque un minerito Para intentar matar a mi arquero Y fíjate tú que mi estimado pobre y querido rival No sabía que yo tengo la bola de fuego Matamos rapidísimamente a estas mosqueteras Y es que os voy a decir la verdad Creo que me ha tocado el mejor mazo que me podría haber salido Para jugar en contra Porque es que el pobre hombre este ¿Qué va a hacer en contra del megacaballero bola de fuego? Pero bueno utilizamos al mago para defender este lado Y del otro lado utilizaremos al pequeño panque que se alaña Para cubrirnos de esta mosqueterita tan fea Fijaos que inclusive nos van a hacer falta por aquí Unas flechas si queremos preservar la torre Que en este caso no parece que vaya a ser una opción Y por supuestísimo que ahora mismo dispongo de la bola de fuego Para matar a los esbirros Puede hacerme un trío en la parte en medio Pero parece que de momento no va a ser el momento Y yo en este caso defiendo la horda con mago Tranquilísimo, muy fácil y encima por si acaso Tenemos al arquero detrás cubriéndonos Así que esta va a ser la primera partida ganada Pues mira, hemos dicho que no era un mazo Que yo pensaba que fuera a funcionar en el top Y de momento la primera partida ha ganado Así que dicho esto, vamos con el segundo mazo El segundo mazo nos lo envía nuestro amigo Inshou Que también tiene un nombre así un poquito imposible de decir Y fijaos que es algo que siento que muchos de vosotros y vosotras utilizáis Y es que es un mazo de P.E.K.K.A. El cual simplemente va acompañado de bruja, dragón, príncipe oscuro, bandida Y por algún motivo tiene tanto ejército, esqueletos como tronco Y las flechitas En este mazo siento que hay una grandísima carencia de ataque Pero como a esta persona seguramente le guste atacar de esta forma Simplemente sin montapuercos, sin gigantes, sin gigantes nobles Yo voy a respetar eso Lo que sí que me parece muy importante Es que necesitamos un tornado para ayudar al P.E.K.K.A. Fijaos que en el mazo tan solo hay dos cartas arias Que son el baby y la bruja Que son dos cartas que hacen relativamente poco daño Entonces siento que el P.E.K.K.A. va a ayudar a que nuestro Bueno, perdón, el tornado va a ayudar a que nuestro P.E.K.K.A. sea mucho mejor Y aún por encima tanto bruja como baby Siento que van a laburar de forma mucho, pero que mucho más interesante También ya de por sí tenemos la bruja Que es una carta que genera cartas que distraen Como pueden ser los esqueletitos Y es por eso que yo sería un poquito más fan de colocar una carta Tipo duendes de lanza No coloco los duendes de puñal Porque siento que tenemos ya tanto el príncipe oscuro Como la bandida, la bruja que genera esqueletos Y aún por encima el P.E.K.K.A. sí que creo Y considero que no hace falta Y por último, ultimísimo Ya que este mazo no tiene ni una sola carta de reseteo Necesitaremos una descarga Por el caso en el que nos aparezcan torres infernales Dragones infernales y cartas por el estilo Fijaos que le hemos hecho tres cambios al mazo Que son bastante leves Encima al hacer esto pues intento que sean cambios Que no afecten mucho al jugador Me refiero, no le voy a poner aquí gran minero En lugar de unos esqueletitos Porque sé que igual no tiene gran minero a buen nivel Así que sigamos Segundo rival y como siempre Buen provechito por si ingieres algún tipo de delicioso alimento De delicioso manjar Que no sé si será tu primer delicioso alimento de este año Pero si es así pues disfrútalo el triple Porque hay que empezar el año de buena forma Así que bueno, vamos a empezar Deseándole la mejor de las suertes del mundo A mi queridísimo amigo Que nos va a empezar con el bombarderito Fíjate tú que un bombarderito Como que huele un poco a gigante eléctrico Bueno, en este caso viendo la bruja nocturna Más bien golem Pero bueno, empezamos con la pipupipu Haciendo por ahí un poco lo suyo Y creo que le voy a colocar una pequeña descarga al bombardero Porque tampoco quiero que me pegue en la torre Entonces 157% ya he confirmado Que el rival tiene mazo de golem Entonces me da un poco de miedo Os voy a reconocer que me da un poco de miedo Por el sencillo motivo de que No va a ser sencillo atacar ¿Y por qué digo que no va a ser sencillo atacar Si estamos con un peca en contra de un golem? Pues porque en el mazo la presión la genera el peca Y si el peca lo utilizamos constantemente Para matar al golem Es bastante posible que el pobre peca Nos vaya muriendo de forma rápida Es importante, yo creo, ahora mismo Cubrir a esta pequeña bruja Ya que lo que nos puede aportar Es bastante interesante Sobre todo, pues a nivel de que se cargue A las cartitas que van detrás del golem Pero bueno, el leñador haciendo súper buen trabajo En compañía del bombardero Que veis que literalmente me han quitado A mi pequeña brujita de entre las manos Y a ver, le metería la bandida Pero honestamente siento que No va a salir del todo bien Así que bueno Vienen unos amigos de elote Directamente al puente Los cuales en principio siento Que podemos defender tan tranquilamente Con la bandida Y fijaos que ahora mismo Tenemos aquí un pequeño contraataque Además de esto Ha gastado el zap Por tanto siento que Cuando gaste el tornado Que tendrá que suceder Puedo meter los duendes de lanza Y si no mete el tornado Pues siento que no son necesarios Ni siquiera para tumbar la torre Así que bueno Es una primera interacción Que no te voy a negar Ha estado muy bien Encima reventar de esta popa Un señor que tiene golem En bárbaros delite Pues es bien agradable Por cierto Es curioso Bueno para mi todavía No es año nuevo Vale para vosotros Igual ya será 2023 Para mi no Porque estoy dejando esto grabado Porque me he ido un poquito De casa Y es curioso Porque O sea Estas partidas que estoy jugando Con vuestros mazos Me está saliendo Super favorable De momento O sea pensad que en la primera partida He jugado con mega caballero Junto a bola de fuego Y me ha salido una triple mosquetera Y ahora que me pongo peca Me sale un golem Pero bueno Gravísimo error de mi parte Que me he distraído Y he colocado el golem en ataque Como un auténtico Bueno como una nudria Pequeñita que a veces soy Y vamos a tener que colocar Por acá al baby Para defender Fijaos que tenemos el tornado Que por supuestísimo Que a nivel defensivo Nos va a venir fantástico Para esta ocasión concreta Ya que vamos a hacer Que el golemcito Pues básicamente No haga apenas daño En la torre Por ahí el peca Se está reventando A los dos amigos de elite Que son amigos Pero por desgracia Para ellos pues ya han muerto Y por aquí vamos a colocar Una buena bandida La verdad es que el rival Lo está echando ganas Lo está intentando Pero siento que por muchas ganas Que le echas Y mucho que lo intentes No vas a sacar la gran cosa Así que bueno Este señorito Y fijaos que nos pone El emote del chefcito Porque sabe que le hemos Cocinado una derrota Espectacular Así que bueno Colocamos aquí un buen zap Para hacer que el leñador No nos moleste más Fijaos que el rival Intenta defender sus tres coronas Y sí que es cierto Que lo va a conseguir Pero a qué precio Recibiendo bastante daño Y esta va a ser La segunda victoria Qué satisfacción Qué bendición Ganar de esta forma golem Porque es que Hasta se siente rico Espero que a este señor Le vaya bien el mazo De esta forma Y vamos con el tercer macito El tercer macito Es de nada más y nada menos Que Star Yuki Que me sorprendió Que respondió al tweet Y se me hizo curioso Ver su mazo En este caso vemos Que juega un mazo Con montapuercos En el cual Hay una cantidad excesiva Y loca de cartas aéreas Fijaos que tiene Tanto el megasbirro Como la mosquetera Y la bruja Bueno para atacar Básicamente tiene Tanto montapuercos Como valquiria Y yo he notado una cosa Acerca de este mazo Y es que siento Que el cañón Le sobra muchísimo Siento que le sobra un montón Y es que de hecho También estoy sintiendo Que la valquiria No tiene hueco En este mazo Y por qué digo esto Porque fijaos que Estamos yendo con cartas Que son mosquetera Bruja y megasbirro Que son tres cartas de apoyo Y yo lo que siento Es que en este mazo Convendría un poco más Meter un tanque Un tanque Que en este caso Pues tenemos varias opciones ¿Vale? Podríamos meter Tanto el gigante esqueleto Que me parece una idea Fantástica Ya que en el mazo Pues ya tenemos cartas de daño Como puede ser La mosquetera Y los pequeños esqueletitos O inclusive Tanto peca Como megacaballero Yo voy a optar Por el gigante esqueleto Ya que siento Que con el montapuercos Tiene muy buena sinergia Y por último de hechizo Voy a meter tan tranquilito Una bola de fuego Que sabéis que es de lo mejor Que puedes utilizar Para el montapuercos Entonces se nos queda Una composición de mazo Bien distinta Una vez habiendo Una vez Joder Habido Habiendo Una vez cambiadas Estas dos cartas Así que dicho esto Vamos con el tercer oponente Así que veamos Amiguísimo asiático mío Espero que no tenga tornado Porque sabéis que Utilizando montapuercos Cuando te sacan un tornado Te quedas así un poquitito En la medio miseria Y hay algo que me ha gustado Y es ver un megasbirro En el mazo Porque la verdad es que El megasbirro Desde que nerfaron al fénix Es una carta de apoyo Bastante bastante interesante Que no tantísima gente utiliza Y que si que considero Que merece tener Una pequeña oportunidad Pero bueno Comprendo que con este mazo Una cosa importante Va a ser hacer Que el rival primero Se gaste la bola de fuego O el veneno Con la mosquetera Para luego darle Un poquito más de valor A la bruja O entiendo que esa es la idea Vale Entonces Está bien molesto Que veamos un verdugo La verdad es que no nos conviene Porque encima ya sabemos Que si hay verdugo Hay tornado Y si hay tornado Estamos un poquito peor Pero bueno Tenemos unas flechas Que en este caso No vamos a tirar Porque parece que el gigante esqueleto No precisa de nuestra ayuda Y lo chulo es que vamos a terminar Perfectamente con el fénix Con la valquiria Y todo lo que el rival Quiera tirar Os digo la verdad No quiero atacar Con el montapuercos Pero como estoy sintiendo Que lo puedo acompañar Con este megasbirro Más mosquetera Si que me dan un poco más de ganas Bueno el tornado del rival Va a ser fantástico Para activar la torre central Ahí está Y por suerte el gigante esqueleto Ya veis que está Completamente muerto Esto por cierto Por si no sabíais Cuando digo El megasbirro Es una carta de apoyo A esto me refiero con apoyo Vale Lo que hace es soportear ¿No? Voy a acompañar un poco Tu ataque Para que vaya un poquito mejor Vale Tengo miedo en esta partida Porque estoy sintiendo Que en contra de verdugo Más tornado La bruja No sirve de absolutamente nada Y aún por encima Mi pequeño montapuercos Va a sufrir un montón También tiene la valquiria No me preguntéis por qué Y esto van a ser Más problemas Y problemas Y problemas Pero bueno Le voy a decidir tirar Una bola de fuego A este verdugo Simplemente para ir haciendo Un poco de daño en la torre Y vamos a intentar Pensar un poco Que es lo que puedo hacer Para liársela a este tío Porque estamos viendo Que tiene un mazo Realmente similar al mío Si te pones a pensarlo Tiene el fénix En lugar del megasbirro El también tiene gigante esqueleto También ataca con montapuercos Y encima tiene el verdugo A ver Yo tengo mosquetera y bruja Que son un poco distintas al verdugo Pero no es tan Tan Sabes Tan poco similar Pero bueno Creo que voy a acompañar una vez más A mi gigantito esqueleto Con el megasbirro Ya que siento que va a matar a la valquiria Inclusive dañar al fénix Lo cual es bastante interesante Y en este caso Nos tiene un gigante esqueleto Para defender Vale Me interesaría comenzar aquí Con la mosquetera Que quizá el rival Nos tira un verdugo Para matar a esta mosquetera Y ver que tal sale todo ¿Verdad? Entonces Nos va a hacer otro gigante esqueleto Al puente Lo cual Da bastante de miedito Y yo por aquí voy a colocar Mi brujita en defensa Fijaos que nos va a hacer Un rayo que no es que sea bueno Sino que es buenísimo Y por desgracia Mi gigante esqueleto Va a morir Porque ya sabéis que el fénix Se lo revienta en cuestión de segundos Así que bueno El megasbirro por aquí no está mal No obstante este montapuercos Va bien tanqueadito Y por tanto nos va a dar ciertos problemas Y más que problemas Golpes en la torre Y por aquí es mi turno Del ataque una vez más Le voy a colocar Bola de fuego nuevamente al verdugo Porque siento que es necesario Y preciso Y por aquí el montapuercitos Va a activar la torre central A ver Es que encima tiene rayo Es que me ha salido El peor counter de todos Pero bueno Vamos a empezar aquí con la bruja Para ver si el rival Nos quiere atacar con el montapuercos Y en este caso Con el gigantito esqueleto Va a comenzar Mira Me interesaría bastante Dividir un poco fuerzas Y atacar un poco a doble línea Pero es que estoy viendo Que anda bien complicada la situación Vale Ha gastado el rayo Y esto siento que es algo Que no se va a repetir muchísimo Así que vamos a proceder A atacar aquí con el gigante esqueleto En compañía del megasbirro El rival Sin ningún tipo de duda Ni pensarlo Va a meternos un doble montapuercazo Al puente Y la verdad No sé muy bien Con qué quiero defenderlo Vamos a tirar aquí la mosquetera Para que el gigante esqueleto No me arruine la existencia Fijaos que su montapuerco Se está pegando Por aquí metemos flechitas Pero siento mucho deciros Que esta es mi primera derrota Es triste Y yo pensaba que de hecho Iba a ser capaz de tumbar la otra torre Pero Vamos a darle una segunda oportunidad Al mazo ¿No? Porque a ver Es que me ha sentado mal Que justamente probemos este mazo Y nos salga rayo Para mosquetera y bruja Tornado para el montapuercos Valkiria Para la bruja En plan Este tío lo tenía todo Segunda oportunidad Para este mazito Que la verdad es que me ha dado lástima Que pierda Pero me ha dado lástima Porque es que he sentido Que el rival tenía un counter imposible Así que bueno Buena suerte para esta persona pequeñita Que nos va a empezar Con un dragón eléctrico A ver Con dragón eléctrico Tan solo se me vienen a la cabeza Cosas feas y malas En plan Golem delixir Golem normal O leñador globo Tan solo veo Esas tres opciones ahora mismo Disponibles para la partida Pero bueno El dragoncito va a empezar Electrocudando bien feo A mi brujita Siento yo que la va a dañar un poco Y por aquí Fíjate que le estoy colocando Así esqueletitos Para ver si la protejo Y no recibe ni un poco de daño Porque lo cierto es que No quiero que reciba daño Entonces Estamos viendo el leñador En compañía del dragón Por tanto Inevitablemente Va a ser algún tipo de mazo Te iba a decir de golem Pero Aquí hay un globito Y aquí hay un globito Vale El problema con los globos Es que obviamente son mazos Los cuales disponen de una carta Bien fea Llamada tornado Que obviamente es una de las cartas Más jugadas del juego Pero Lo que nos importa de esa carta Es que la hace contra al monta Fijaos que vamos a atacar De la siguiente forma Vamos a acompañar con Megasbirro Mosquetera Y el montapuercos Para que de esta forma El rival tenga unas pequeñas Complicaciones a la hora de defender Fijaos que la mosquetera Está por ahí a tope golpeando Y que finalmente El daño en la torre No es nada Pero que nada Poco considerable Entonces Estoy mal Estoy mal Porque es que ¿Por qué me tiene que salir Ahora mismo lanzarrocas contornado? Fijaos que la bruja Se nos queda prácticamente inútil Para el resto de la partida Hay que meter al lipo Y aún por encima El pequeño montapuercitos Pues tampoco va a llegar muy lejos Pero bueno Voy a colocar aquí Al gigante esqueleto Tengo por aquí El megasbirro Por si al rival Le da por atacarme con globo Por lo que sea Si le apetece Y lo chulo Es que también tendría Megasbirro Más bola de fuego Para poder complementar mi ataque Que en este caso Podríamos golpear A un dragón eléctrico O incluso infernal Que junto a la bola Pues estaría bastante fenomenal Así que mira Vamos a hacerlo de una Para que el gigante esqueleto No me muera tan rapidito Y así tenga un poquito más de valor Consiguiendo matar al lanzarrocas Que la verdad es que sí Que nos interesa bastante Y fíjate tú Que ese dragón eléctrico No ha estado mal Sino que ha estado nefasto Este va a conseguir morir A manos del megasbirro Y tío Si el gigante esqueleto Hubiera llegado a golpear En la torre Hubiera sido espectacular Pero bueno Parece que hoy no es nuestro día De golpear con montapuercos Vale Nos toca atacar con montapuercos Y al rival seguramente Le apetecerá defender Con su leñador Para más tarde Atacarnos con el globito Y en este caso Yo siento que lo más interesante Va a ser comenzar con la bruja Comienzo con la bruja Bueno Vamos a colocar aquí El gigante esqueleto Directamente en la parte de adelante Y vamos a acompañarlo Con un pequeño megasbirrito Por supuestísimo Que la bola de fuego Está a la orden del día Para empezar a reventar Todas estas cartas del rival Y golpear en la torre Y fíjate tú Que esa bombita Es de las que explotan Bien cerca de la torre Hasta el punto De que inclusive llegan Así que bueno Colocamos aquí la mosquetera Porque mucho cuidado Ya que podría aparecer Un señorito leñadorcito Al puente Y en este caso va a aparecer Pero del lado contrario No, no va a aparecer Vale Pues yo quiero seguir presionando Así al puente como loco O sea Yo sé que con lanzarrocas tornado Nos va a defender muy fácil Pero igualmente Quiero seguir haciendo Así que bueno Tenemos por aquí una bola de fuego Que parece que es poco interesante No obstante Va a hacer que el dragoncito este Nos deje bien tranquilitos Y el montapuerquitos Va a golpear Ni que sea una única vez en la torre Lo cual parezca que no Es muy pero que muy importante Por aquí la mosquetera Llegando ya de ya Y fijaos que el globito Tiene que hacer Acto de presencia rápidamente Vamos a tener que gastarnos Unas pequeñas flechas Para empezar a dañar Un poquitito más rápido De lo que pues vendría a ser lo normal Estas cartas Fijaos que ninguna día Si llega a golpear en la torre Colocamos el siguiente montapuercos Y lo siento mucho amigo mío Pero tienes que gastarte La congelación Para defender a este montapuercos Y aún por encima Seguramente pierdas la torre Y la partida Así sí En cuarto lugar Tenemos el mazo Del crack de Alex Que fijaos que nos plantea Esta combinación de peca Junto a cohete Caballero Minero Princesa Y mago eléctrico Aquí veo muchísimos problemas Vale Sobre todo veo un problema De planteamiento Primero que nada No sé por qué Os gusta tanto llevar triple hechizo Sé que en Clash Royale Se juega mucho logbait Pero tampoco hace falta tanto Para ganar un logbait Siento que las flechas No pegan ni con cola Con el peca Y es por eso Que las querría sustituir Por otra cartaria Que en este caso Es común Y son los esbirros Que están fantásticos en el meta Otra cosa que no cuadra Ni un poco en el mazo Es el caballero Fijaos que Es un mini tanque Y al final en el mazo Ya tenemos un tanque principal Que es el peca Y por tanto Estaría bien sacarlo Es cierto Que no tenemos Mucha salpicadura en el mazo Entonces nos convendría Meter una carta Que tenga salpicadura En este caso En este caso Perdón que nos hablar Cartas con salpicadura buenas Serían tanto La valquiria Como el príncipe oscuro Yo siento que son Las dos mejores opciones Ya que luego Te vas a príncipe Que es daño directo Y entonces para eso Ya tenemos al peca Así que no me cuadraría tanto Y el leñador Tampoco estaría mal Pero bueno Yo voy a colocar al príncipe oscuro Porque siento que es Una de las cartas Que mejor combinan Con la pequita Ya que O sea se pone detrás Lo empuja Encima hace daño en salpicadura Y queda perfecto Así que De esta forma Nos quedaría el mazo Último rival Estamos con nuestro mazo De pequita Miner control Que por cierto Si jugáis este tipo de mazos Tened muy en cuenta Que es muy probable Que perdáis contra ciclados rápidos De log bait De monta por costos 2.6 Y de miner control Vale Es normal Simplemente pues porque Cicláis demasiado lento Y pensad que tenéis un ataque Que es de ir Muy poquito a poquito Poquito a poquito Porque ya sabéis que el minero Pues bueno Va haciendo daño humildemente Y que bueno Tenéis el cohete Quizá el veneno y tal Pero No sirve Vale O sea me refiero No es que no sirva Sino que Vais a tardar mucho En hacer daño a la torre Y probablemente Pues si os juegan un ciclador rápido Vais a sufrir una barbaridad Vale Pero bueno Parece ser que estamos Contra un ciclador rápido Como bien os acabo de comentar Y la mosqueterita Nos va a empezar a plantear Ciertos pequeños problemas En la existencia Fíjate Que este mago eléctrico No es que esté bien Sino que está fantástico Porque va a cubrir A mis pequeños esbirritos De la muerte Pues que le iba a causar La mosquetera Y en principio Vamos a tener una primera defensa Muy pero que muy buena Vale Problemas con esta partida Todo Vale Todo ¿Por qué? Porque es muy sencillo Vosotros pensad que mi ataque Consiste en meter mineritos Así ir haciendo daño Poco a poco Bien chiquito Mi minerito ¿No? Y el mazo del rival En cambio consiste en hacer Y conectar un único globo Y con ese único globo Ya tener daño Como para ganar Toda la partida Lo cual Como entenderéis Es una dinámica de mazo Bastante contraria ¿No? Pero bueno El príncipe oscuro por aquí Defiende fantástico Al golem de hielo Y a la pequeña mosquetera Y lo cierto es que esta mosquetera Va a molestar una barbaridad No he querido quitarle Cohete a este mazo Porque siento que bueno Si le ha puesto cohetes Porque le gustará Pero siento que en esta partida Más bien Nos resta Porque tener una bola de fuego Seguramente Uy que buen predict Tener una bola de fuego Seguramente nos acompañaría Muchísimo mejor el ataque Pero bueno Colocamos un buen tronquito Para deshacernos de estos duendes Y que les birropeguen Ni que sea un pequeño golpecito Y aquí es donde viene el rival Con su minero predictivo Al mago eléctrico Ah no pues mira Vale Me estaba quejando del cohete Pero ciertamente voy a ser el primero En utilizarlo por aquí Para defenderme del globo Más minero El rival tiene que estar alucinando Porque lo cierto es que No es nada pero que nada Como ver un combo de peca Más cohete Porque bueno No es común en el top mundial Pero bueno Dañando un poco a este golem de hielo Que parece que no Pero un poco de daño Si que mete Y vale Estamos en una partida Donde básicamente La peca es inservible Vale Os lo voy a hacer así Claro y conciso La peca no hace nada En esta partida No va a cumplir Ningún tipo de función importante Y por qué digo esto Porque ya sabéis que el rival Tiene los duendes Tiene el golem de hielo Y tiene un montón de cartas Que en general Nos perjudican Pero bueno Esta torre bombardera Está pésima Está horrible Porque ya veis que Vamos a poder matarla Tan tranquilamente Con nuestros pequeños espirritos Y aún por encima Me encantaría Soltarle un cohete a la mosquetera Y dirás Beni andas un poquitito Crazy ¿No? Pues un poco yo sí Pero bueno El cohete está bien Por ahí van a aparecer Los duendes del rival Para defender tranquilamente Y yo por aquí Quiero plantar mi siguiente minerito Fijaos que acompañar con tronco Es una muy buena decisión En este momento Porque así matamos Al barrilete del rival Bueno barril de bárbaros Y el príncipe oscuro Pegado en la torre Pues no Vaya a ser que no Ok Me gusta que no tenga tronco El oponente Ciertamente me hace sentir bien poderoso Y que por aquí Ya veis que los esbirros Son fantásticos Para la defensa del globito Y del minerito Entonces voy a comenzar con mi peca Porque siento que es Lo más óptimo A pesar de haberos dicho Hace 0,5 segundos Que la peca no sirve de nada En esta partida Y lo cierto es que Oye voy ganando No voy ganando super sobrado Pero voy bien Ok La princesita por ahí Va a pegar un poquito A la mosquetera Lo cual tampoco se nota un montón Y por aquí nos va a tirar un minero Que no he entendido muy bien Cuál es su objetivo Vale Entonces creo que La mejor jugada Que podemos hacer ahora mismo Sería plantar aquí al minerito Acompañarla Muy pero que muy pacientemente Con este tronquito Que nos va a venir de fábula Y la verdad es que Lo he hecho un poco tarde todo Lo llevo a hacer Un poquito más pronto Y siento que hubiera sido Una buena jugada Pero de esta forma Ni siquiera yo estoy seguro Bueno Vamos a comenzar aquí Con los pequeños esbirritos Ya que siento que se acerca el minero Y en este caso A intentar proteger a la princesa De la muerte segura Que le quiere garantizar El minerito este bien feo Te digo una cosa Creo que estoy en situación De poder empezar inclusive A gastar cohetes A la torre del rival Como un loco Pero bueno El tronco está genial Para matar a los pequeños duendes Fijaos que el minerito Va a continuar pegando El rival que se me rinde Completamente Y esta que va a ser Mi partida Fíjate tú que yo pensaba Que el mazo iba a ciclar Mucho peor Sobre todo en contra De un mazo tan veloz De globo y tal Pero la verdad es que Nos ha ido fantástico Y vamos a irnos Con una victoria Preciosa Así que bueno Voy a ir dejando para aquí el vídeo Que como siempre Espero que os haya encantado Si os gusta esta dinámica Ya sabéis que me lo podéis Decir por los comentarios Y por supuestísimo Que os deseo un feliz año nuevo Muchas gracias por ver hasta el final Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós